hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un amplificador fuerte para sus bajos en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el amplificador bass 8k un amplificador de ocho mil vachos a 1 ohmio exclusivo hecho para sus bajos vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como vimos en las imágenes este es un amplificador de ocho mil vachos a 14 con 4 ochos que es estable a 1 ohmio solamente tiene esta versión de 1 ohmio es un amplificador hecho experto para uso en bajos solamente en bajos porque porque su respuesta va de 8 hertz hasta 250 hertz él tiene todos los ajustes expertos hechos para su bajo vamos a ver algunos detalles de él es bien en los detalles de los paneles de ajustes entrada de audio y salida de audio tenemos aquí la entrada de audio RCA y su ajuste de ganancia aquí tenemos los subsónicos que es su ray pass lo inicio de la respuesta del amplificador que va de 8 hertz hasta 30 hertz también tenemos aquí su lópez filter su final de respuesta que va de 60 hertz hasta 250 hertz y aquí tenemos lo ajuste de su best boost lo ajuste de lo best boost tenemos lo ajuste de frecuencia que va de 35 hertz hasta 60 hertz variable y también su ajuste de intensidad que va de 0 hasta más 10 db también tenemos aquí la entrada del monitor led que viene junto con el amplificador y aquí tenemos la salida de audio donde tenemos los cables de positivo y negativo y en medio tenemos lo accionamiento remoto lo remote ok ok otro punto muy importante de este amplificador es su alimentación aquí se usan cables de 2.0 gaug o 70 milímetros son cables muy largos pero para su corriente que es necesaria para ello sugerimos lo uso de baterías para uso musical de entre 350 y 100 hasta 400 amperios hasta 400 amperios ahora pero para uso en competencias o para uso para base sugerimos una corriente mayor así a cerca de 800 amperios ok aquí en detalles los panel de alimentación tenemos aquí en detalles los panel de alimentación tenemos aquí su conector de alimentación un conector muy robusto exactamente para cables muy muy espesos aquí es sugerido lo uso de cables 2.0 gaug o 70 milímetros tanto para lo positivo cuanto para lo negativo ok de entre los ejemplos de uso que podemos tener con este amplificador podemos usar aquí un bajo muy muy fuerte de 4000 watts rms hasta 8 también podemos usar dos bajos así cada bajo de 2000 watts rms hasta 4000 watts rms o también para usar en cuatro bajos si cuatro bajos de 1000 watts rms hasta 2000 watts rms siempre la asociación de los altavoces tiene que resultar en un ohmio para sacar lo máximo del amplificador ok bien como podemos también ver en la embalaje en la caja de los amplificadores bass 8k tenemos aquí su QR code donde podemos accesar vía internet su manual así teniendo todas las informaciones para sacar lo máximo de su performance ok ok bien amigos hasta la próxima hasta la próxima